de seguridad, higiene y alimentación son el pan de cada día para niños inmigrantes en un centro de detención de Texas. Así lo afirma un equipo de abogados que entrevistó a decenas de menores. Algo que llenó de preocupación a los expertos fue ver que varios niños de 10 a 15 años eran ellos los que se ocupaban de cuidar a los más pequeños del grupo. Edición Digital se contactó con las autoridades migratorias para tener una respuesta, pero lamentablemente aún no nos han enviado esa respuesta.